Yo vengo pasando por el Parque Central de Santiago y mire con lo que me encuentro, me encuentro con una bandera mire este es el Parque Central de Santiago, mirenlo ahí Parque Central de Santiago y me encuentro con una bandera sin el escudo dominicano, mire el escudo dominicano de nuestra bandera tiene una Biblia abierta en Juan 8.32 creo que dice y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, mirenlo ahí no es un cuento miren, entonces ahora el escudo se lo han quitado pero ustedes saben que ese escudo ese escudo que está ahí verdad que sí, que debe ir ahí perdón, que debe ir ahí tiene la Biblia abierta y por la Biblia señores, por la palabra de Dios es que nuestro país no está pasando por la catástrofe que están pasando en muchos países porque Dios a través de la Biblia de su palabra sagrada nos libra de muchas catástrofes mirenlo ahí mirenlo ahí no sé qué es lo que pasa que han querido quitarle la Biblia debemos hacer una campaña para unirnos todos reclamando el escudo en nuestra bandera la Biblia abierta mirenlo ahí ustedes ven no es un cuento, es cierto le están quitando el escudo la bandera donde tiene la Biblia abierta debemos unirnos todos a la campaña yo quiero el escudo en mi bandera yo quiero el escudo en mi bandera que lo único que nos libra a nosotros de la catástrofe que están pasando en otras naciones esa Biblia abierta ustedes verán que cuando la quiten definitivamente cuando quiten el escudo definitivamente aquí va a pasar algo grave en este país es la ley que prohíbe que relajen con los símbolos patrios es la ley que lo prohíbe yo quiero mi escudo en mi bandera yo lo quiero mi escudo vamos a unirnos todos en esa campaña yo quiero el escudo en mi bandera con los símbolos